A colación de lo que estabas hablando, Sandra Barneda aparece en una promoción sentada, presentadora, es por hacer la promo, la harán también, por ejemplo, Carlos Sobeira por hacerla, por darle promo, o crees que, a ver, solamente ha salido ella Marta Flech y John Ara Mendy, me imagino que será porque tienen pensado a lo mejor mi Teleplus hacer una última hora, o en Telecinco esto de las 10 a las 10 y 40, que es lo que coincide con el hormiguero, pero claro, tampoco puede ser porque no me cuadra, tampoco me cuadra porque está el programa de Jorge Javier, más o menos, ¿cómo lo ves tú esto de que Sandra Barneda haya aparecido en una promo de HHB? Bueno, el programa de Jorge todavía está sin aprobar, lo que hay es un piloto, un piloto que se hizo el día, si mal no recuerdo, 31 de julio. Hay algún medio que ha dicho que la han dado luz verde, ¿no? Bueno, están diciendo que han dado luz verde, bueno, yo la información que tengo que es recientísima, en concreto, yo creo que es del lunes de esta misma semana, es que el piloto efectivamente ya ha sido entregado por parte de la fábrica de la tele a los directivos de Mediaset y, hasta donde yo sé, se les ha pedido a la fábrica de la tele, bueno, que digan qué tipo de perfiles de invitados van a ir al programa. Y, hasta donde yo sé, la fábrica de la tele no ha respondido, no ha respondido de momento, de momento. Estamos hablando de un programa que, en todo caso, se estrenará el día 11 de septiembre, 11 o 10 de septiembre, el primer lunes de la segunda semana, que no sé exactamente en qué fecha cae. Claro, ¿por qué la directiva de Mediaset ha preguntado qué tipo de perfiles quieren llevar a este programa? Porque alguien, fíjate, no conocían el dato por parte del equipo directivo de Mediaset, lo cual me parece bastante lamentable, ¿no? Pero alguien les indica que Jorge tenía un canal en YouTube, el famoso canal de los burros de Fortunato, y alguien le dice al presidente de Mediaset España, le dice, oye, mira los invitados que ha llevado. Ya sabemos qué tipo de invitados, todos del mismo corte. Claro, para que no ocurra lo mismo, ¿no? De que le aseguren qué tipo de perfil no vaya a ser, que primero le dé un perfil de los tres o cuatro primeras semanas y ya luego vaya a empezar a meter el politiqueo que él quiere, ¿no? Claro, pero es que, Enrique, el perfil de lo que él ha subido a los burros de Fortunato, siempre es el mismo. Políticos, políticos de Podemos, de Sumar, de Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, digamos todos bajo el mismo patrón. Quiero decir, esto es evidente, ¿no? Y claro, yo creo que eso es de lo que quieren huir precisamente en Mediaset. Es decir, repito, hasta donde yo sé, el programa de Jorge no está todavía aprobado por la directiva y me temo que como el enfoque que quieran hacerle sea el que estamos hablando, me temo que no se lo van a aprobar. Otra cosa distinta... Yo pienso igual, pienso igual. Otra cosa distinta es que el enfoque sea, bueno, pues tipo hormiguero, ¿no? Pues para, digamos, aprovechar promoción de películas de la cadena, de actores o actrices que participan en series de la cadena, como aquí no hay quien viva, que van a reponerlo. Digamos que tenga otro tipo de carácter, ¿no? Más cerca del entretenimiento que de lo que es el debate, lo que es la política o lo que es la economía. En fin, sectores de los que yo creo que no tienen confianza en Jorge para poder llevar adelante ese tipo de programas, ¿no? Hasta ahí sé yo. Respecto de lo que me preguntabas de Sandra Barneda. Bueno, a Sandra le ha tocado un papel, ya lo sabemos, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Sustituir a Sálvame en medio de una crisis de audiencias durísima de la cadena. Se le suma el verano, que baja las audiencias. O sea, se ha sumado todo lo malo que podía pasar la Sandra. Se le ha vuelto en contra, la verdad. Sí, yo creo que... A ver, yo creo que objetivamente, objetivamente. Ya sabéis que Telecinco nunca ha sido santo de mi devoción y muchísimo menos en los últimos años, ¿no? Pero objetivamente, el programa de la tarde de Sandra Barneda, con algún matiz que podemos comentar, pero ha corregido una parte de los problemas que planteaba el universo Sálvame, los ha corregido. Es verdad que luego, claro, luego te encuentras con colaboradores como el Suso, el Avilés, la Alejandra Rubio y tal, y claro, te explicas perfectamente el fracaso de audiencia, ¿no? Pero, la verdad, yo no soy consumidor de la televisión, pero bueno, sí que he visto algunos momentos y creo que están haciendo un esfuerzo por mejorar esa parte de la franja, ¿no? Y, bueno, han tenido unas dificultades tremendas con... Porque, claro, el sustituir a Sálvame es muy complicado, muy complicado. Y convencer a todos los huérfanos y huérfanas del programa, de Sálvame me refiero, de que pueden seguir viendo la cadena cuando los contenidos son tan diferentes, pues lo tienen muy difícil, ¿no? Luego, lo que tú añades, el verano, que es una época de movilidad, cuando la gente está en las playas... Vanga lo ha conocido también... Claro, claro. Pero, bueno, así todo es verdad, es verdad, que si hablamos en términos de cuota de pantalla, no hablamos en términos de espectadores, sino de cuota de pantalla, han caído cuatro puntos y medio, cinco puntos, que es una caída muy notable. Esa caída, además, ha conllevado que Telecinco haya perdido el segundo puesto en favor de Televisión Española, lo cual es otro pequeño drama añadido, y se van a encontrar con el comienzo de la temporada de otoño con unas cifras verdaderamente tremendas. La semana pasada hubo un día, no recuerdo bien si fue el martes o el miércoles, que hicieron el mínimo histórico, el mínimo diario histórico. Es decir, en 33 años nunca habían estado por debajo del 8%, y hicieron un 7,9, creo recordar, o un 7,8. Bueno, la situación es muy difícil para ellos, muy, 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 muy complicada. Es verdad que tienen para la programación de otoño una oferta mucho más potente, pues con Gran Hermano VIP, la Isla de las Tentaciones, aquí no hay quien viva, entre vías, vamos a ver si sale lo de los cuentos chinos y si son cuentos o bolas chinas, lo que nos ofrecen. Es decir, bueno, vamos a ver, pero sí que es verdad que el diseño de la temporada permite pensar que van a corregir suavemente, por lo menos las audiencias de los últimos meses. A ver, con Tarde AR sí que se espera algo nuevo y distinto. ¿Qué previsiones tienes tú o qué esperanzas tienes tú en que Tarde AR pueda al menos conseguir lo mínimo, los 150.000, el milloncito, que se mantenga por lo menos, ¿no? Yo tengo muchísimas dudas de que lo vayan a conseguir. Y es más, tengo mis dudas de que al tomar la decisión de llevar a Ana Rosa, por cierto, luego tenemos que hacer un comentario sobre eso que es muy importante. La decisión de llevar a Ana Rosa a las tardes, a lo mejor lo que hace es desvestir las mañanas sin vestir la tarde, no sé si me explico. A Ana Rosa se le ha escapado un dato que ha pasado muy desapercibido, pero muy importante. Ha confesado cuando la ofrecieron a hacer la tarde. Lo digo para toda esta gente que durante estos meses nos estaba diciendo que lo que estábamos contando era una película y todo eso, ¿no? Bueno, ella ha reconocido que el mismo día, el mismo día en que cesaron a Paolo Basile, ese mismo día, Alessandro, octubre del año pasado, octubre del año pasado, el mismo día que cesaron a Paolo Basile, ese mismo día, por la tarde, recibió una llamada de Alessandro Salem diciéndole que tenía que hacerse cargo de las tardes. Es decir, que Telecinco, desde el mismo momento en que supo que Basile ya no estaba allí, tenían clarísimo que desaparecía Sálvame. Lo digo porque, bueno, he leído una cantidad de cosas en Internet que uno no sabe ya por dónde agarrarlo, ¿sabes? Y lo digo también como acto de reconocimiento a todos los que habéis estado durante estos meses de alguna manera diciendo que los cambios tenían que afectar inevitablemente a Sálvame y a la fábrica de la tele, como así ha sido. Y sigue siendo, sí. Y yo creo, a ver, yo creo que, repito, yo creo que la programación sí que puede corregir un poco la cadencia de caída tan potente que tienen últimamente. Entre vías me parece que es una muy buena serie, creo que son ocho capítulos nuevos. Es que la serie que están emitiendo Entre vías y la otra que están emitiendo también ahora, no me acuerdo cómo se llama, esta actriz rubia con el pelo cortito que estaba antes en Siete vidas. Ah, pero no la están emitiendo en este momento, ¿o sí? Sí, 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 la están emitiendo y es que ha tenido, no sé si un 6%, un 5%, no me recuerda. Sí, no, sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, ya sé cuál dices. Que es psicóloga, que es psicóloga. Es que el problema es que están cogiendo también algunas series que las han emitido en Amazon Prime. Yo ya las he visto, por ejemplo. Yo ya las he visto. Están cometiendo ese error. Sí, pero Entre vías son capítulos nuevos, ¿eh? Y es lo de José Coronado. Es José Coronado y es una muy buena serie, ¿eh? Sí, Entre vías es nuevo y la verdad que a mí me encanta. Y luego, hombre, yo creo que La Isla de las Tentaciones que ya lo tienen grabado, que es cuando pillaron a Sandra Barneda en Dominicana y le dijeron que se viniera rápido porque tenía que presentar el programa de recambio de Sálvame. Yo creo que con estos meses transcurridos, porque el problema es que las últimas dos, las últimas dos entregas prácticamente las distribuyeron pegadas una de otra, ¿no? pero yo creo que La Isla de las Tentaciones sí que se puede mantener por encima del 12, 13, 14, 15% Entre vías puede estar incluso por encima. Es verdad que es la temporada número 13 de Aquí no hay quien viva, pero también parece que hay tramas nuevas. La que se avecina es que he dicho aquí no hay quien viva. La que se avecina tramas nuevas, actores nuevos, actrices nuevas. Bueno, creo que vuelve La Chusa, creo que vuelve Paspadilla. Sí, sí, sí. Más no dúo. Bueno, a ver, yo creo que por debajo de lo que están ahora ya es muy complicado que sigan cayendo, ¿sabes? Entonces, no sé, pero mi mayor duda en este momento es desde luego Ana Rosa. Yo creo que lo de las tardes los formatos que hace Ana Rosa, Unicor, Chelo Montesinos y el equipo de Ana Rosa son formatos, digamos, contenedor en el que te meten sucesos, medios, corazón, pero corazón crónica, social, no sé. Claro, si Ana Rosa hubiera empezado con lo que ha sucedido estos últimos días en Tailandia, por ejemplo. Pero, Francisco, pasa una cosa, claro, pasa una cosa. Están viendo lo de Sandra Barneda y esto le está sirviendo a ellos de acicate para decir, oye, ojito, no vayamos a hacer lo mismo. Ya. No podemos hacer lo mismo que está haciendo Sandra, ni tampoco podemos meter a un José Antonio Avilés, ni tampoco podemos meter a un Suso. Vamos a ver dónde está un poco la medianía para no cometer el error, ni ser un sálvame, ni tampoco ser un fiasco, ¿no? No, bueno, yo creo que Ana Rosa va a tirar fundamentalmente pues de gente como Antonio Rossi, bueno, Antonio Hidalgo, pues para esos momentos, digamos, esas cortinillas en los que, claro, pues hay que pasar, yo que sé, un concurso, una interacción con el público y cosas de esas. Yo creo que va a ir más en esa dirección. Pero claro, mi duda es si después de 14 años con los contenidos que hemos visto de Sálvame, con el modus operandi de la fábrica de la tele, que ya hemos visto cómo obtienen la información, cómo la trabajan, cómo la distribuyen, cómo ceban, cómo inventan, cómo son capaces de hacer tramas para enfrentarse unos a otros y demás. A mí se me hace complicado pensar que Ana Rosa va a estar en los porcentajes que estaba Sálvame, bueno, ya no te digo Sálvame hace dos años, me refiero al Sálvame de los últimos meses, ¿no? Sí, sí, Que es cuando estaba en el 12, en el 12 y medio, en el 13, en el 11, 11 y medio y tal. Sí, pero que dentro de un orden, el 12, pues oye, yo creo que cualquiera lo firmaría en Telecinco ahora mismo. Yo creo que ahora mismo lo firmarían, yo creo que ahora mismo, porque si ellos consiguen mantener los dígitos de Sálvame, bueno, por supuesto van a recuperar la segunda posición del ranking de cadenas y seguramente con los productos que tienen preparados para el plant time, seguramente en el mes de octubre están ya peleando el liderazgo de nuevo con Antena 3, seguramente. Yo lo que veo claro es que si en Arrosa por un casual, vamos a poner, oye, la gente le da un morbo que, hostia, un 12, 13%, y tampoco va subiendo, 13 y medio, 14, vamos a poner, ¿vale? Por imaginarnos algo, retroalimentado desde por la mañana con GH VIP, luego con GH Duo en enero, y luego con Superviviente que este año es lo único que ha dado fruto durante estos meses, creo que se puede recuperar como cadena más sana, también te digo. Sí, y bueno, y también yo creo que les falta todavía por entender que todos estos personajes que en los últimos años iba, que bueno, que fue una operativa que ideó Basile que les ha ido bien durante mucho tiempo, ¿no? Lo de crear ellos el personaje, luego irlo pasando por los programas, por los realities y demás, pero realmente personajes, a ver, para entendernos, de muy poco, de muy poco, de muy poco pozo, ¿no? Realmente, bueno, ha habido... Poco interés, poco interés realmente. Ha habido alguna excepción, ¿no? Yo sé que hay alguna de esas personas que sí que ha terminado interesando al público y tal, pero la realidad es que construir toda la parrilla en base a esa energía, digamos, pues al final ha pasado lo que pasa, ¿no? Y ahora, la pregunta es cómo atraer a todo, bueno, pues a ese casi millón y medio de personas que hace dos años veían Telecinco, que incluso era su cadena preferida y que han ido abandonando la cadena, ¿no? Y que no vuelven. Una puntualización es que están mejorando ahora que no está Pedro Piquera, está de vacaciones, que por cierto, no se jubila, ya ha dicho que va a volver, que no se jubila, que quien ha dicho que se va a jubilar, está de vacaciones, volverá. Y bueno, su sustituta está consiguiendo mejorar las audiencias en verano, que ya es curioso, ¿no? Talma Chaparro, que a mí me encanta, la recuerdo hace varios años que también la conocí, precisamente los informativos Telecinco y la verdad que bueno, después de una época en la que ha estado en otro tipo de, digamos, no ha estado en informativo, ha estado en tertulias más desenfadadas, he leído que decía que bueno, estaba un poco, ¿no?, como nerviosa de volver a la formalidad, ¿no? No es lo mismo una tertulia que volver a los informativos y oye, la vi y lo está haciendo bastante bien, tanto es así que está mejorando las audiencias pese a que el arrastre de lo que viene detrás que es 25 palabras y raso de cadena no tiene nada que ver con pasapalabra, ¿no? Sí, pero fíjate, bueno, yo soy de los que piensa que el rostro del presentador del informativo es casi tan importante como la manera en la que lo cuentas, ¿no? Y es evidente que Carmen Chaparro pues goza del fervor del público, ¿no?, goza de la confianza del público, ¿no? Como también sucede de alguna manera con Vicente Vallés para el público de Antena 3, ¿sabes? Que pegó un salto exponencial cuando empezó Vicente a hacer el informativo de la noche, ¿no? Y además en el caso de Carmen, bueno, Carmen porque ella es catalana, Carmen, hay que decir Carmen y no Carmen. En el caso de Carmen Chaparro se da la circunstancia de que el concurso en el que no creían en Telecinco, claro, es que le sale todo del revés, porque en Telecinco pensaban que el concurso bueno, entre comillas, era 25 palabras y resulta que la audiencia al que está premiando en este momento es la reacción en cadena, que yo creo que también algo tiene que ver John Aramendi, que es un rostro amable y que es un rostro que está ganando poco a poco espacio. También, también es una cosa curiosa y es que, claro, ha pasado un poco también como en Pasapalabra, en Pasapalabra hay temporadas que si hay dos personajes que aguantan mucho tiempo, hay un pique entre ellos, es como que no es lo mismo, las mismas audiencias que tuvieron, que ganó la última Pasapalabra y ya entraron dos nuevos, ¿no? Y es que hay unos tal Mossos de Arousa que ya están enganchando, claro, es que hay un grupito de tres chavales jóvenes que los están petando, son súper graciosos y están enganchando y todos los días en el televisivo, por ponerte un ejemplo, en Informalia, hay noticias de los Mossos de Arousa, casi había. Es que no sabía, no sabía, no sabía, pero sí que me... Es lo que está enganchando, entonces, yo lo que temo también, porque es un programa lúdico, ¿no?, de que cuando no estén los Mossos de Arousa, por lo que sea, porque algún día tendrán que fallar y que entren otros nuevos, de que eso era un poco también lo que atraía al público, ¿no?, de ver a los Mossos de Arousa porque son unos caras, los tres chavales, más jóvenes que yo. Pues no conocía esa circunstancia, pero sí que es verdad que estoy siguiendo las audiencias desde hace mucho tiempo y me estaba llamando mucho la atención porque van creciendo muy despacio, pero van creciendo décima a décima y a lo tonto, a lo tonto, hace dos meses o dos meses y pico, Reacción en Cadena estaba en el seis y pico, en el siete, que son, bueno, son cifras imposibles de mantener y se están acercando al diez. Sí, de hecho, Francisco, se paralizaron las grabaciones, se dijo, tenemos grabado, tenemos grabado hasta final del verano, luego se cierra el programa y es que se han, o sea, van a volver a grabar más programas pues porque parece ser que quieren seguir dándole la oportunidad, es verdad que están a la mitad de pasar palabras, pero oye, es un programa que poquito a poco va subiendo y que se tiene esperanzas en ello más incluso que en el programa de Christian Galvez pese a que no coincide con pasar palabras, si fuese al revés, si se pusiera Reacción en Cadena la hora anterior, yo creo que Reacción en Cadena le hacía la competencia y ahora son solo bastante bien. Por eso digo que todavía más difícil para John Aramendi porque John Aramendi compite con compite con pasar palabras mientras que Christian Galvez no compite ahora mismo con casi nada porque ni siquiera estas son los soles y además que el verano es una época muy propicia para que la gente se vaya subiendo al carro de los concursos, es una época muy propicia de manera que es perfectamente posible que el concurso este de Reacción en Cadena, yo desconocía este dato que tú me dabas pero me llamaba mucho la atención como poquito a poquito iban creciendo, pero claro, si esto sigue así y si siguen creciendo aunque sea lentamente y se colocan es decir, pasar a pasar palabras es prácticamente misión imposible, prácticamente misión imposible, pero claro, si se colocan en un 12, en un 13, en un 14, bueno, pues al final se da todo un poquito la vuelta, ¿no? Esto sería lo que te estoy poniendo el televisero, esto es una de las muchas noticias, estos son los mozos de Araúsa con John Aramendi, quiénes son Monsos de Araúsa, los concursantes revelación de Reacción en Cadena en Telecinco, Monsos de Araúsa, el equipo formado por dos hermanos y un amigo gallego, no paran de alcanzar récord en Reacción en Cadena, es lo que están enganchando, o sea, han dado con la clave de coger a unos chavales que gustan, que caen bien y oye, les está funcionando, ¿no? Ojalá estén mucho tiempo, primero porque la verdad que los pocos que he podido ver me ha entretenido, son bastante inteligentes, bastante ocurrentes y la verdad que no fue muy bien. Oye, pues yo me alegro por John Aramendi, la verdad que es una persona que me produce